Historia es ahí para romperla y a ver si son capaces de remontar estos dos partidos. Yo dudo, yo dudo sinceramente. Yo la verdad desde el primer momento decía que Boston no son favoritos, pero bueno, ahora 3-2 a favor con Matchball. Con este público, con confianza de todos y con varios jugadores desde el banquillo. Veíamos a calentar a Tony Allen, ¿por qué no iba a jugar hoy? El otro día jugó y jugó muy buenos minutos. 8 puntos en 16 minutos y Doc Rivers parece que sabe sacar muchísimos más rendimientos de sus suplentes que Phil Jackson en estas finales. Van a tener que ser duros los hombres de Phil Jackson, creo yo. Van a tener que aguantar el nivel de intensidad, de agresividad e incluso superarlo de Boston Celtics. Porque como sean los Celtics los que marquen el nivel defensivo en este partido, los Lakers ya van a tener ahí algo en contra. Cuando vemos a los árbitros ya todo listo para empezar. Nos vamos a centrar en el partido, por cierto. Buenas noches Anthony, buenas noches Anicet, buenas noches y bienvenida Tamara. Vamos ya en directo desde el Garden, a punto de comenzar el partido. Ya se han quitado sus chándalos los miembros del quinteto titular. Con ninguna sorpresa, Razmanovic o Don Gasol, Kobe, Brian y Derek Fiesel en el quinteto de Boston Celtics. La novedad es el regreso de Kendrick Perkins después de haberse perdido el quinto partido y, hay que decirlo, le echaron mucho de menos. Porque Garnet estaba totalmente solo y se cargó rápido de falta. Normalmente a PJ Brown, el hombre que le toca jugar como mucho 15 minutos, tuvo que correr muchísimo más. Ya sabemos que tiene 39 años y no está al nivel físico para aguantar tantos minutos. Leon Pau simplemente fue el jugador de quinteto que ha salido un poquito, unos 5 minutos, que no ha repetido su partido. Como fue el partido número 2 donde fue el mejor jugador de Celtics con 21 puntos. Y faltaba Perkins, la verdad que esta agresividad y sobre todo toda la carga defensiva de los pibos a Boston, pues se ha echado a la espalda de Kevin Garnet que entró muy temprano con los problemas de faltas y estuvo bastante tiempo sentado, jugó solo 33 minutos. Vemos ahí a Phil Jackson como daba las últimas instrucciones a sus chicos en el vestuario. Y por cierto, lo comentaba Anthony sobre Ray Allen, el primer tío que ha salido al parque a calentar, antes incluso de que llegáramos nosotros, y hemos llegado con 3 horas de adelanto a las 6 menos 10, estábamos aquí, era Ray Allen que ya estaba lanzando. No hemos podido confirmar si ha dormido o no ha dormido, pero lo mejor que puede hacer es acabar esta final hoy e irse a atender a su hija. Un gesto de Derek Fischer que conoce muy bien que son los problemas familiares en los play-offs. El año pasado en Utah le he dado ánimo a Ray Allen en el centro de campo. Y ahí está Ray Allen, protagonista de la victoria de los Celtics en la ciudad de Los Ángeles. El ruido es absolutamente ensordecedor en el Garden de Boston. Inmejorable ambiente para que comience este sexto partido en el que Boston... Enric Perkins. Buen inicio, buen inicio y se ve que los Lakers van a insistir un poquito más en el juego anterior. Bueno, de momento es que los que estamos viendo del primer ataque, pero es recomendable insistir un poco en el juego en el poste bajo. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.